El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. El Señor se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaban con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego, le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos aquí presentes, seguimos viviendo la alegría de la Pascua. Vamos avanzando en este camino pascual, tomando conciencia de que todos debemos ser testigos de la resurrección. En un mundo sin esperanza, y donde muchas veces triunfa la muerte. Vivimos la Pascua en este domingo crucial para nuestro país. Domingo de elecciones, en el que todos vamos a las urnas, en esta segunda vuelta electoral, para depositar un voto que elegirá al próximo presidente que regirá el destino de nuestro país los próximos cuatro años. En este domingo, en este domingo, se nos presenta la figura de Tomás. Yo diría, del pobre Tomás, porque todos ponemos nuestras tintas sobre la actitud de incredulidad de él. Y siempre me pregunto, ¿yo hubiera creído si estuviera en el lugar de Tomás? Tomás, ¿ustedes hubieran creído? Estaba ausente Tomás cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos. Es significativo que el evangelista diga que estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Y hoy, muchas veces, somos cristianos de puertas cerradas por miedo al mundo, al ambiente, a la sociedad, o a la mentalidad de este mundo. Somos una iglesia de puertas cerradas debido a la costumbre, a la instalación, a la rutina en nuestra vida de cristianos. Recordemos que el Papa Francisco ha insistido desde el momento en que asumió esta misión de que debemos ser una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas. Hay que abrir las puertas, no hay que tener miedo. Hay que arriesgarse y salir al mundo a testimoniar la alegría de ser cristianos y la alegría de la resurrección. No debemos tener miedo de salir, de ser cristianos en salida, que testimoniemos a los demás que somos cristianos, que estamos llevando esta vida de cristianos y que vamos testimoniando el amor y la misericordia. Los discípulos le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Tomás los escucha con escepticismo. ¿Por qué les va a creer algo tan absurdo? ¿Cómo pueden decir que han visto a Jesús lleno de vida? Si ha muerto crucificado, lo han visto morir crucificado. Sencillamente no les creen. Y Tomás dice la famosa frase, frase que seguimos diciendo hoy cuando queremos referirnos a la incredulidad. Si no veo en sus manos la señal de sus clavos y no meto la mano en su costado, no creo. Por eso decimos ver para creer. Es una frase nuestra que la decimos muchas veces. Tomás, que se resiste a creer, va a ser quien nos enseña a todos nosotros el recorrido que debemos hacer para llegar a la fe en Cristo resucitado. Nosotros que no hemos visto el rostro de Jesús, que no hemos escuchado sus palabras, que no hemos sentido sus abrazos. Nosotros debemos hacer este camino. Sí, nosotros que creemos sin haber visto. Una semana después, Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos. Ahora sí Tomás está con ellos. El Señor se acerca a él. Es que Jesús es el que siempre se acerca. Francisco nos recuerda esto. Es el Señor el que se acerca, el que viene a nosotros, el que se deja encontrar, el que nos primerea. Es el Señor. Y cuando se acerca, ¿qué hace Jesús? ¿Critica Jesús la actitud de Tomás? No lo hace en el fondo. Sus dudas no tienen nada de ilegítimo ni de escandaloso. Jesús entiende la actitud de Tomás, entiende su incredulidad y va a su encuentro mostrándole sus heridas. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, aquí tienes mi costado. Las heridas de Jesús no son tanto pruebas para verificar algo. Son más bien signos de su amor total, un amor que lo llevó a la muerte en cruz, para que nosotros tengamos vida. Y Jesús lo invita a Tomás a dar el paso de la fe, de la duda a la fe. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás experimenta la presencia del Maestro, que lo ama, que lo atrae, que le invita a confiar. Tomás ha hecho su camino de fe, porque cada uno de nosotros tiene un camino de fe. El camino de Tomás ha sido más largo, pero ha llegado al encuentro del Señor. Y aquí me atrevo a preguntar, queridos hermanos, ¿cómo es nuestro camino? ¿Es un camino largo y tortuoso? ¿Hemos llegado ya al encuentro con el Señor? ¿O seguimos en camino para llegar a creer en un Cristo que vive? Tomás hace su profesión de fe. Y pudiéramos decir que nadie ha confesado así a Jesús. Señor mío y Dios mío. No tengamos miedo, queridos hermanos, de las dudas, de los interrogantes. Estas dudas nos salvan a todos nosotros de una fe superficial sin raíces. Lo importante es enfrentar las dudas, es buscar certezas, encontrar respuestas. Y desde allí, crecer en nuestra fe. Recordemos, como se nos dice, que la fe cristiana crece en nosotros cuando nos sentimos amados y atraídos por ese Dios cuyo rostro podemos vislumbrar en el relato de los evangelios que nos hacen de Jesús. Entonces, sí, cuando veamos ese rostro, cuando sintamos el amor del Señor en nuestra vida, podemos sentir las palabras de Jesús nosotros, que nos dice a nosotros, dichosos los que crean sin haber visto. Vuelvo ahora un poco hacia atrás y quiero relacionar este día que vivimos hoy, día de elecciones. Francisco, el Papa, nos dice que es necesario salir de nosotros mismos y ir por el camino del hombre para descubrir que las llagas de Jesús son todavía visibles hoy en el cuerpo de los hermanos que tienen hambre, que tienen sed, que están desnudos, humillados, esclavizados, que se encuentran en la cárcel y en el hospital. Tocando esas llagas, acariciándolas, es posible adorar al Dios vivo en medio de nosotros. Para poder adorar a Jesús, para poder encontrar a Dios, al Hijo de Dios, Tomás tuvo que meter el dedo en las llagas, meter la mano en el costado. Este es el camino, queridos hermanos. ¿Cómo puedo yo hoy encontrar las llagas de Jesús? Yo no las puedo ver como las vio Tomás. Las llagas de Jesús las encuentro haciendo obras de misericordia. Esas son las llagas de Jesús hoy. Y me pregunto, ¿los dos candidatos finalistas están dispuestos a ver las llagas de Jesús en el Ecuador de hoy? ¿Quién gane hoy está dispuesto a ver las llagas de Jesús en nuestros hermanos? ¿Cuáles son las llagas de Jesús en nuestro pueblo ecuatoriano? Hay llagas de pobreza extrema, de muerte, de contagios de COVID, de desenfleo, de violencia familiar, de aborto, de drogas, de delincuencia. Hay las llagas lacerantes de corrupción que nos duele a todos, que sangran en nuestro país. Hay las llagas de una búsqueda del poder por el poder. Hay las llagas de mentiras. Hay las llagas de lucrarse del Estado. Hay las llagas de una seguridad pública que no llega a todos. Hay las llagas de la politiquería, de las componendas. Hay las llagas de desesperanza, de desilusión de los jóvenes al no ver claro un futuro de una educación que no responde a la realidad y a la necesidad del Ecuador de hoy. Hay las llagas de la deserción escolar, las llagas que hemos definido como crisis social, moral, ética, de salud y económica. Pero son eso, llagas, porque esas crisis hacen que muchos sufran y Cristo sufre en ellos. Allí están sus llagas hoy, actuales, y nosotros también debemos saber tocar esas llagas, ayudar a sanar esas heridas. Quien triunfe en las elecciones de hoy debe enfrentar esas llagas de Cristo en el hombre y en el Ecuador de este tiempo. Quien triunfe debe asumir el compromiso, como dice Francisco, de tocar y acariciar las llagas de Jesús, pero sobre todo debe dar su vida, su tiempo, sus energías para sanar las llagas de Jesús con ternura. Todos estamos llamados, queridos hermanos, a sanar esas llagas de Jesús y lo haremos desde la misericordia, asumiendo actitudes de misericordia. Así sea. Gracias.